En este código de php yo lo tengo como sesión.php Vamos a iniciar con nuestra etiqueta de php Pero como ven pues no vamos a terminarla Porque así se supone que tendrá más seguridad nuestro código Después tenemos a sesión start Aquí tenemos nuestra variable login con nuestro texto Ignacio Después tenemos nuestra variable global que es sesión con nuestro admin Y esto quiere decir que nuestro admin va a ser igual a lo que tenga nuestra variable login Esto quiere decir que mi variable admin la puedo utilizar en todos mis archivos que estén pues conectados y tengan admin Después usamos nuestra sentencia if con iset que lo que hace iset es hacer que un valor sea verdadero o sea falso En este caso como nuestro admin ya tiene un valor que es login pues va a retornar un valor verdadero Y así ya podré mandar llamar a mi index.php Aquí ya estoy en mi localhost Este es mi index que hice bienvenido en mis dos anclas En este caso vamos a estar entrando a iniciar sesión Y como ven pues ya me sale bienvenido Ignacio Que es pues lo que yo les decía aquí Que mi admin pues ya tiene un valor que es Ignacio Y por eso Ignacio nos sale en la parte de aquí